Música Bienvenidos sean todos a una vida Hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy les vengo a enseñar como quitar la verificación de licencia Que tiene Minecraft Pocket Edition Yo les voy a dejar una APK que esta modificada Con Lucky Patcher para que ustedes no tengan que hacer la APK ya En caso de que ustedes no sean usuarios root Esto además porque A quitar la licencia tuve que estar probando Varias opciones ya que al momento de abrirla Se me crasheaba la APK o no quería Instalar, se me saliera no instalada Y bueno vamos a enseñar lo que deben hacer para que Minecraft funcione así Lo que vamos a hacer es descargar Lucky Patcher No se preocupen la APK ya esta modificada Lo único que tienen que hacer para que funcione Es tener que descargar Lucky Patcher En Minecraft, una vez este descargado Lucky Patcher instalado vamos a Iniciarlo, que nos cargue todo Y vamos a cerrarlo y abrir el Minecraft En caso de que esto no les funcione Lo vamos a ir para acá Abrir menú de patches Crear APK modificado APK sin verificación de licencia Y vamos a seleccionar la parte que dice Eliminar dependencias Hasta acá, hasta menos abajo Y vamos a ver donde dice reconstruir aplicación Aquí nos vamos a esperar un ratito En lo que se reconstruye la aplicación Y ya esta Pero como les digo Esta ya la acabo Ya esta aplicada Ya la modifique yo Y pues voy a intentar A ver si puedo quitar El intento de inicio de sesión De Xbox para ver si podemos entrar a servidores Y bueno Como pueden ver Nos salta completamente Lo que vendría siendo La verificación de licencia Estamos en la versión 1.1 A 1.2.07 Y podemos ver que todo funciona Exactamente bien Voy a bajar el volumen Podemos ir a perfil Cambiar nuestro nombre Pues ahí hacemos lo que nosotros queramos Y vean que va con What the fuck What the fuck What the fuck Esos son los FPS Me va a 78 FPS Ah no Me va a 33 Vamos a ver si nos podemos loggear Vamos a ver si se puede loggear Que se pueda Que se pueda Que se pueda Que se pueda No, no se puede Bueno Se crashea el momento De intentarnos loggear Al Xbox Bueno nos quedamos sin servidores Pero al menos podemos ya jugar un poco Lo que tendría siendo Minecraft Con nuestros amigos O con los mapas Igual Pero bueno Si les ha gustado este video Pueden dejar su like Suscribirse Y vamos a jugar un mapita Pero ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina